¿Eh? Hablamos con Blender recién, nos gustó el video. No, mirá que he visto actores malos, pero como vos, fló pocos. No, no, en serio. ¡No! ¡Por favor! ¡Ricky! Por esto cobra fortuna. ¿Qué pasa? Hoy nos levantan, ¿eh? Sí. Por esto nos ganás suerte. Sí, venga, por favor. ¡Mirá que está ahí! ¡Mirá que está ahí! ¡Guarda, guarda! No tiene remate. Es así todo el programa, quieto, hasta que mande el corte. Va, va, va a un lado. ¡Señor, usted! ¡Quieto! ¡Guarda, guarda! ¿De dónde es usted? ¡Oye, va, quieto! ¿De dónde es? ¿Quién sabe? ¿No tiene estudiado el lugar donde nació el personal? ¡No! Vengo en la provincia del Corriente. Anda medio cordobés, ¿no? ¡Bomba! ¡Es raro! ¡Es raro! Yo tengo uno familiar en Córdoba. Avenida Corriente. Está bien. El caballo anda con las dos patas al aire. La primera es raro, ¿no? Está bien. Y pasa que está el caballo a moda, ¿viste? ¿Y hace cuánto doma caballos usted? ¡Bien! ¿Hace cuánto doma caballos usted? No, empecé ahí, señor. Empecé en el barrio, muy tranquilo. Y un día dije, bueno, a ver cómo desmamos. ¡Oh, quieto! Guarda, guarda, quieto. ¿Cómo le empezó a decir o quieto al caballo? ¿Estoy remando una? Sí, claro. Muy fanáticos tuyos somos. ¿Cómo? Muy fanáticos tuyos. ¿El caballo? El caballo. ¿Fanático de qué? De mío. Bueno, es el poco aire que tengo en este momento. Está abogado, ¿eh? Pero somos muy fanáticos tuyos. Y una vez estábamos viendo tu programa, el que hacías vos. ¿Cuál? Vos conducías este programa. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? No sé cuál. ¿A dónde va? Vos conducías Sábado Bus. No, no. Ese Nico Repeto hace mucho, ¿no? Ah, entonces te tenemos de combate. Ah, ok, claro. Bueno. Te tenemos de combate. ¿De ahí, de esa época? El caballo fanático tuyo. Le encantaba verte, ¿viste? ¿El caballo? Las piernas. Sí, el caballo. Las piernas salen de la tutilla. ¿Cómo se llama el caballo? El caballo se llama Mario. Carlos, Mario, no se le cayó una idea, ¿eh? No, no, digo, no se le cayó. Son todos. Perfecto, muy bien. ¿A vos se te cayó alguna idea como para meter tanto el caballo? ¿Tenés que abalearlo? Subito, quieto, dale. Subito, quieto. Entonces usted le hizo quieto y se quedó quieto. ¿Dónde está el productor, sabe? El productor está acabando su tumba ahora. ¿Usted se va a quedar acá todo el programa? Ojalá que no, porque no puedo más. Hay olor a chivo ya. Perfecto. Lo veo contento a Mario igual, ¿eh? ¿Eh? Que lo veo contento a Mario. Mario caballo, claro. No, 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 no.